Láser, para que nos entretenga un poquito y todos se pongan a bailar. ¿Concité? Láser. No, perdón. Me equivoqué. Sonido láser. Ajá. Ya le cambió. Déjame rectifico. Sonido láser, perdón. Ok, después de don Miguel, tenemos a Patrick. Patrick nos va a cantar. Con todos menos conmigo. A ver cómo sale, pues. Me gusta ir con unos y con otros y pasas de mí y te olvidas de mí. Me la armas bien con todos menos conmigo. Tus ojos son los verdes ropedadas y los mío yo. Me gritan que no te amas por ahí. Con todos menos conmigo. Me gusta reír delante de mí. Sigues en tu papel. Si eres feliz y tienes el montón. Con todos menos conmigo. He llegado a pensar cual de una vez que burlarte de mí se produce placer y busca ser amor. Con todos menos con todos menos conmigo. Con todos menos conmigo. No me llames jamás. No me llames jamás. Con todos menos conmigo. No me llames jamás. Con todos menos conmigo. Con todos menos conmigo. Con todos menos conmigo. Si eres feliz y pierdes el montón. Con todos menos conmigo. Con todos menos conmigo. Con todo menos conmigo. Gracias.